Hola que tal a todos, yo soy José Flores y pues vamos a ver, vamos a continuar viendo que trae Vesta para los que no lo conocen, bueno, aquí por ejemplo lo que hicimos la vez pasada fue crear un paquete vamos a ver ahorita la parte de direcciones IP, pretendo no hacer los videos tan largos para que igual no se aburran y ahí que lo vayan conociendo, la parte de IP lo que nos muestra es precisamente las direcciones IP que tenemos disponibles, esto para que sirve, si tu tienes una dirección IP pública, que sea obviamente tuya que no cambia ni nada de eso, la puedes agregar aquí, por ejemplo aquí tenemos la dirección IP pero local entonces si yo quiero agregar una dirección IP pública, no se, puedo poner aquí 180, 54, 47, 225 la máscara de red, no se, por lo general son 20 y todo eso la interfaz, si tu tienes más interfaces lo contempla, entonces no te limita a nada compartida, para que sirve el compartir, pues precisamente cuando tu agregas más clientes a tu Vesta a tu hosting, perdón, pues lo que haces es que esa dirección IP va a servir para todos, todos tus dominios no importa cuantos dominios tengas, tu puedes compartir esa dirección IP ¿por qué? porque hay un arreglo en este caso en Apache y en Ginex que lo que hacen es crear virtual host, es decir, tu no vas a poner un solo servidor para un sitio web otro servidor físico para otro sitio web, o otro VPS para otro sitio web, etc. tu con el mismo servidor puedes tener varios clientes con dominios diferentes apuntando a la misma dirección IP ¿por qué? porque trabajan en el puerto 80 y porque precisamente en Ginex lo que hace es que cuando tu le haces una petición a miempresa1.com y a la página miempresa2.com, pues él va a tomar la misma dirección IP pero el proxy, bueno, en Ginex en este caso, o Apache si es que tu lo utilizas lo que va a hacer es con los virtual hosts decidir ah, mira, me están requiriendo la página miempresa2.com a través de la misma IP y te hace la entrega de esa consulta, así es como funciona cuando tú no la quieres compartir y quieres que sea exclusiva de un solo dominio lo puedes destildar, prácticamente porque aquí te aparece la opción a quién va a ser asignado, a qué usuario a qué empresa, a lo mejor tú manejas 10 direcciones IP y con una empresa quieres quedar bien y pues le asignas automáticamente solo y exclusivamente esa dirección IP pero si lo dejamos compartido, pues bueno, ya nada más esto es opcional, no vamos a hacerle nada si tú vas a hacer una asociación de nateo es decir, una traducción de direcciones de red pues aquí lo que haces es poner la dirección IP no sé, 198, pero esta es la IP pública la IP pública que tu proveedor de direcciones pues te va a proporcionar es decir, tú lo puedes manejar local no pasa nada o sea, la 77, 77 bueno, aquí no la voy a repetir pero lo puedes dejar así, por ejemplo y esta va a ser tu dirección que va a traducirse porque estás detrás de un firewall y lo puedes hacer así ¿sale? igual lo podemos agregar ah, es que está correcta la máscara pero no pasa nada igual lo que podemos hacer si tu proveedor que te dio la dirección IP pública directamente pues bueno, tú puedes poner aquí esa dirección IP pública bueno, por lo general a mí me ha tocado direcciones públicas de 202. bueno, cosas así no pongo una dirección IP porque no tengo directamente la máscara que te dé tu proveedor y esto lo puedes dejar opcional me va a marcar error sí por el formato pero bueno ah, es que el formato es con octetos 255, 255 200 creo que va algo así ¿no? entonces tú puedes poner la dirección IP que te asigne tu proveedor y bueno sí, ya está haciendo el cálculo mal ah, no, sí ya fue creado entonces ahí tenemos las direcciones IP ¿por qué? porque cuando tú crees un usuario por ejemplo vamos a ponerle aquí usuario no es cierto en web aquí vemos la dirección IP ¿sí? entonces digo ah, pues bueno voy a hacerlo a través de mi IP local para que ya después en mi firewall lo va a interpretar a pública lo puedes manejar así o directamente la IP pública ¿sí? cualquiera de los dos por lo general cuando tú tienes un VPS yo te recomiendo manejarlo con la IP pública directa sí lo puedes hacer porque te dan una IP local interna también pero lo más recomendable es con una IP directa pública ¿sí? entonces así se maneja lo de la IP esto lo voy a eliminar nada más por porque pues no nos sirve gráficas pues bueno las gráficas te van a aparecer actualizaciones en 15 segundos de cuál es la carga de tu servidor cuál es la carga yo tengo aquí nada más estas barritas porque lleva poquito tiempo encendido pero si tú lo tienes obviamente 24 7 3 65 tu servidor pues bueno vas a poder tener gráficas aquí en todo lo largo para que tú veas el promedio el total el número de procesos por ejemplo aquí la memoria usada el ancho de banda de Ethernet que se ha consumido bueno es que se está actualizando el uso de Apache el uso de Nginx el uso de XIM para correo de MySQL de FTP y de SSH así que tú lo puedes tener aquí este esta gráfica es diaria aquí tenemos pestañas que te dice ah pues bueno quieres ver al mes ahí está ¿sí? tú ves al mes todo esto perdón a la semana tú también lo puedes ver al mes esto trabaja bajo un programa que se llama Stats ¿sí? pero así lo puedes consultar de una manera más gráfica ¿no? esto es una gráfica web que captura también lo puedes manejar al año si es que ya llevas 2, 3 años pues tú puedes ver ah pues sí he consumido más he consumido menos mis clientes no lo han aprovechado etcétera y tú pues puedes valorar las estadísticas ¿qué significa esto? bueno como ahorita no tenemos muchos datos aquí las estadísticas tú puedes ver de los sitios web que tengas cuánto se ha consumido de todo ¿sí? este de ancho de banda cuántos clientes han entrado cuántas entradas todo eso ¿sí? de los logs del sistema aquí podemos ver qué fue lo que hicimos ¿sí? por ejemplo crear un paquete este agregar una tarea que bueno estos se agregaron automáticamente la vez pasada cuando se agregó el panel de control y todo esto lo puedes ver aquí si yo elimino un usuario si yo agrego un usuario si agregué un DNS todo 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 ese log se puede ver aquí las actualizaciones pues bueno ahorita dice que todo está actualizado ¿no? que esto es de las actualizaciones que proporciona Vesta no el sistema operativo el sistema operativo son muy aparte yo les recomiendo que ustedes hagan las actualizaciones manualmente o sea pongan en este caso en Ubuntu el apt update el apt disk upgrade para actualizar sus versiones de de todo lo que tengan para los repositorios y así puedan mantener el sistema operativo pero aquí en Vesta tiene su propio actualizador ¿no? entonces pues aquí pueden darle que actualice bueno ya cuando existe una actualización les voy a poner ahí un botoncito para que lo realicen de esa manera ¿sí? ah bueno les explico después el firewall si ustedes van a hacer algo con el firewall que vayan a abrir puertos cerrar puertos pues esto les trabajaría muy bien recuerden que esto trabaja con IP tables pero aquí no lo traduce en página web ¿sí? lo vemos en interfaz web para que ustedes lo contemplen si por ejemplo tu tu puerto lo vas a cambiar de Vesta del 8083 al 8084 pues lo puedes hacer digo no va a cambiar aquí porque hay que hacerle un arreglo manual a la configuración de Vesta en los archivos de configuración ¿sí? pero bueno si tú lo harías pues tendrías que poner esa regla tenemos las reglas de POP de SMTP si tú vas a quitar alguno lo puedes hacer con libertad si no déjalos como están porque también están por ejemplo los DNS precisamente para conectar con otros con otros servidores de DNS ¿no? para que consulten tu servidor de que tú tienes ese dominio este a través de la red los puertos de TCP IP porque se pueden abrir desde el 21 hasta el digo el 21 hay que tenerlo abierto que es el de conexión pero se me olvidó cómo se llama esto este tipo de conexiones cuando un cliente se conecta por FTP al servidor utiliza las conexiones de la 12000 a la 12100 ¿sí? puedes abrir más porque de repente si tú tienes más de 200 usuarios y a lo mejor utilizan el FTP se va a saturar el número de puertos ¿sí? para conexiones me parece que es algo así como los puertos de usuarios pasivos le llaman algo así de hecho ya me pasó una vez y por tener los puertos cerrados no me podía conectar ¿sí? creí que el 21 era el único que se debería ver pero aquí marca precisamente esta pauta de rango de puertos el 80 y el 443 están en uno mismo porque son web y ya sabemos para qué sirven y el 22 si tú dices no les voy a dar acceso al 22 lo puedes cancelar desde aquí o lo puedes suspender ¿sí? entonces que no puedan hacer nada entonces es muy importante que tú te des una ojeadita aquí para que tú lo veas inclusive aquí miren está el 5432 el puerto para base de datos ¿por qué? si MaríaDB o MySQL es el 3306 ah pues porque agrega Postgres entonces tú puedes eliminarlo para que no lo tengas abierto y en un escano de puertos pues mejor lo des de baja ¿sí? entonces así está igual tú puedes cancelar el ping inclusive vamos a hacer una prueba aquí vamos a ponerle este ping 77 77 ¿qué era? 15 ¿verdad? vamos a ponerle un intervalo de 3 segundos ahí está funcionando si me está dando ping ahí está vamos a suspenderlo es decir vamos a a decirle que lo bloquee que de hecho me va a hacer el ping si no me lo hace es que quedó bien le di ese intervalo precisamente para que compruebe que está funcionando y de hecho sí ya pasaron más de 3 segundos y ya no me ha vuelto a dar ping entonces vamos a a desuspenderlo está mal dicho eso vamos a ver ahí está trabajando ¿sale? entonces así funciona igual por ejemplo si ustedes dicen le voy a dar mantenimiento a mi servidor pero no quiero que ningún cliente consulte la página web o las bases de datos nada más lo suspenden por un rato ¿sí? obviamente tienen que estar abiertos pero también tengan cuidado porque puede ser también la interfaz este de su página web de su empresa que ustedes están utilizando aguas con cancelar el puerto 8083 porque este es el de Vesta lo tendrían que abrir manualmente a través de IP Tables ¿sí? entonces pues bueno ya ahí lo revisan con cuidado así es como funciona esta parte ya nada más para concluir la parte de server pues aquí me muestra los programas que están instalados cuánto tiempo arriba están si tú quieres reiniciar porque hiciste algún cambio por ejemplo en Apache lo puedes hacer detenerlo meterte a las configuraciones de Apache que esto es algo más técnico si tú no conoces de esto mejor déjalo como tal para que no tengas ningún problema porque esto es a nivel de servidor ¿sí? entonces cualquier movimiento que hagas puedes causarle algún problema si tú sabes lo que vas a hacer adelante ya nada más terminas de configurar inclusive creo que cuando le metes alguna línea a alguno guardas y automáticamente se reinicia el servicio pero si no para estar seguro tú le pones restart ¿sí? o lo puedes detener por ejemplo MySQL que le quieres que el motor sea otro tipo de motor como in-up y todo eso o codificación como bueno de hecho ya está por defecto pero es la codificación UTF-8 para español y todo eso pues bueno lo puedes hacer tareas cron si ves que ninguna funciona pues bueno ya te vas aquí inclusive aquí están las que les comentaba ¿no? tú las puedes modificar para que hagas todo este proceso de manera rápida ¿sí? Fake to Van Apache ya lo vimos entonces así es como funciona esta parte superior de esta barrita sin más por el momento nos vemos en el próximo video ¡Gracias!